Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para estudiar en casa. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de segundo y tercero, aunque todos son bienvenidos. La semana pasada conocimos las preposiciones. Hoy continuaremos aprendiendo acerca de ellas. En este caso, hablaremos de las preposiciones de lugar. Para comenzar, recordemos que las preposiciones son palabras que se utilizan para unir las palabras dentro de la oración. Las preposiciones son A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, según, sin, sobre, tras. Ya recordamos las preposiciones. Ahora los invito a jugar. Ahora, llamaremos a este juego, ¿dónde está el perrito? Observarán cada imagen y completarán las oraciones respondiendo a esta pregunta. Hagamos un ejemplo juntos. Observemos. ¿Dónde está el perrito? Muy bien. La respuesta en este caso sería el perrito está detrás de la casa. Ahora, este otro ejemplo y respondamos. ¿Dónde está el perrito? ¿Respondiste que el perrito está encima de la casa? Correcto. Esa es la respuesta. En ambos ejemplos hemos usado palabras que nos sirven para decir en qué lugar está el perrito. Estas palabras se conocen como preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar son palabras que se utilizan para indicar dónde está algo. Las preposiciones de lugar son delante de, encima de, al lado de, dentro de, debajo de, entre. En este otro ejemplo, si nos preguntamos ¿dónde está el perrito? La respuesta sería el perrito está dentro de la casa. Para esta oración hemos usado otra preposición del lugar, dentro de. Supongo que te habrás dado cuenta de que la mayoría de las preposiciones del lugar están formadas por más de una palabra. Hagamos un ejercicio. Voy a presentar oraciones y ustedes deberán identificar las preposiciones del lugar. La primera oración es, Renata ganó la carrera. Ella llegó delante de los demás niños y niñas. Ya respondieron. ¿Cuál es la preposición del lugar delante de él? Muy bien. La preposición del lugar es delante de él. Otra oración. Manuel siempre se sentaba al lado de Renata. Y aquí, ¿qué preposición del lugar aparece? Excelente. La preposición del lugar es al lado de. Hagamos un ejercicio más. Lean este texto. Toquen las preposiciones del lugar que encuentren. Detrás de la escuela corre una quebrada. En las tardes, algunos niños y niñas juegan dentro de la corriente de agua. Otros pasan a la otra orilla saltando encima de las piedras. ¿Listos y listas? ¡A trabajar! ¡Revisemos! Yo voy a ir coloreando las preposiciones del lugar y ustedes van a revisar lo que hicieron. Seguro que lo hicieron muy bien y que vamos a coincidir. Las preposiciones del lugar coloreadas son detrás de, dentro de y encima de. Repasemos. Las preposiciones del lugar son palabras que se utilizan para indicar dónde está algo. Las preposiciones del lugar son delante de, encima de, al lado de, dentro de, debajo de, entre. Esperamos les haya gustado. Les invitamos a que continúen practicando en casa. Lee o revisa los trabajos que has realizado en otras actividades. Y cuando lo hagas, trata de identificar en los textos las preposiciones del lugar, así como lo practicamos hoy. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña, te queremos estudiando en casa.